Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Fabio y tengo el placer de compartir con ustedes esta primera clase, este primer encuentro que llevaremos adelante a lo largo de los próximos días en el marco del curso para la certificación de competencias laborales, un curso que específicamente estará orientado hacia la poda del arbolado urbano. Es un gran placer compartir este logro que tiene que ver con las acciones que se llevaron adelante entre el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, al cual represento y tengo el gran honor de estar en nombre de ellos, junto al Sindicato Unidos de Trabajadores Jardineros. Bien, entonces, permítanme compartir pantalla y entonces daremos curso formalmente a esta primera clase. Y así entonces, como les decía, este es el primer encuentro que tenemos a lo largo de este curso. Les repito, mi nombre es Verónica Fabio, yo soy ingeniera agrónoma y especialista en arquitectura del paisaje, a su vez estoy cursando hoy doctorado y por otro lado soy profesora de la materia de vegetación en la licenciatura de planificación y diseño del paisaje de la Universidad de Buenos Aires. También soy investigadora, también fui presidente del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y por otro lado estoy en este momento llevando adelante un proyecto de investigación, acción, que tiene que ver con la posibilidad de que las plantas ayuden a disminuir la contaminación en las ciudades. Un proyecto muy interesante que probablemente en otro momento podemos contar. Nuestra primera clase entonces se denomina anatomía vegetal. Quizás los nombres que empiezan a escuchar o ver a lo largo de este curso pueden resultarle seguramente los tienen guardados en algún momento que lo han visto o escuchado y pueden resultarle quizá un poquito a lo mejor raro o difícil, pero realmente no se preocupen porque esto está todo grabado, esto queda todo aquí, en el momento que quieran verlo está. Pero más allá de recordar esos nombres, quizás lo más importante es que entendamos el concepto, la función, para qué sirven cada una de estas partes que iremos viendo. Y justamente cuando hablamos de anatomía vegetal vamos a estar concentrados y vamos a estar puntualmente viendo qué pasa dentro del vegetal, porque justamente la anatomía vegetal tiene que ver con la estructura interna de los organismos vegetales. O sea, qué pasa dentro de las plantas. Es un viaje interno que vamos a hacer adentro de las plantas. Dentro de la anatomía vegetal tenemos diferentes áreas, pero bueno, solamente para saber, está la citología, que es el estudio de las células, que es la unidad mínima que tienen los seres vivos. La histología, que es cuando esas células se reúnen y forman entonces los tejidos. Mientras que también, y al final de esta clase, vamos a estar viendo lo que se llama la anatomía descriptiva. ¿A qué nos referimos para anatomía descriptiva? Al estudio detallado de cada una de las partes u órganos adultos del vegetal. Así que bueno, los invito a recorrer este camino. Este camino entonces, que estará dividido en tres partes. Les decíamos puntualmente que la anatomía original tiene que ver con la organización interna de las plantas. Y entonces estas tres partes que decíamos es la célula, que habíamos hablado de la citología, de los tejidos, que era el conjunto de la histología, y después en relación a los órganos que eran la anatomía descriptiva. ¿Qué vamos a ver entonces en relación a la célula? Las partes que tiene una célula en cuanto a los tejidos que componen entonces esta planta, este árbol, que es el objetivo final de nuestro curso. Y cuáles son los órganos más importantes que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de podar. ¿Qué características tienen entonces estos órganos que nos permitirá un resultado beneficioso y positivo de la poda final que queremos hacer? Hablamos entonces de algo muy importante que es la célula. La célula que es la unidad básica, estructural, funcional de todo ser vivo. Digo, animales y plantas tienen como la unidad básica, funcional y estructural a la célula. Pero hay una diferencia muy grande entre una célula vegetal y una célula animal. A nosotros nos interesa puntualmente esa diferencia y esas características que tiene esta célula vegetal. Y cuáles son, pero así como muy a grandes rasgos y para que quede solamente el concepto acerca de una diferencia de una célula vegetal, y es que tiene una pared celular, por un lado, y cloroplastos. Son las cosas diferenciales que le dan al vegetal esta característica puntual, por ejemplo, de mantenerse erguido, de mantenerse estricto y parado, como puede ser un árbol, cosa que un animal, como ustedes bien saben, esto no puede. Bueno, entonces, esa pared celular es una de las diferencias que tienen las células vegetales que no tienen las células animales. Y a su vez, ¿se acuerdan que siempre se dice que las plantas oxigenan en ambientes, que las plantas generan su propio alimento? Bueno, esto es a partir de otra parte que tiene esta célula, otro de los componentes de esta célula vegetal, que son los cloroplastos, donde se hace la fotosíntesis, que es el lugar donde la planta transforma la energía lumínica, el agua y las sales minerales en el azúcar, que va a ser la energía con la que puedan vivir las plantas. Entonces, básicamente, en este chart, estamos viendo que lo importante de una célula vegetal es la pared celular. Esa pared celular que está compuesta por celulosa, que es lo que le da la estructura. Por otro lado, también tiene una membrana plasmática, que es la que permite conectarse con el medio. Por otro lado, dentro del citoplasma tenemos la vacuola, que es donde se encuentra la concentración de agua de las plantas. Y, por otro lado, también tiene un núcleo donde se encuentra la historia genética del ADN, o sea, la posibilidad de transmitir descendencia y buenas características genéticas de los seres vivos. Esto también se encuentran en los animales. Bien, entonces, entendido esto, lo más importante de esto tiene que ver con que esa célula vegetal es diferente del animal porque tiene esa pared celular, y que, por otro lado, hace fotosíntesis en los cloroplastos. El segundo tema que queríamos conversar tenía que ver con los tejidos. Los tejidos es el conjunto de esas células que decíamos recién, que se van diferenciando y se van organizando según las funciones que van a cumplir en el vegetal. Entonces, una definición, los tejidos son conjuntos organizados de células que comparten una función, una naturaleza y un origen embrionario comunes. ¿Correcto? Bien, entonces, las células, una vez que nacen, se van diferenciando y en esa diferenciación van a constituir diferentes tipos de tejidos. Y estos tejidos van a cumplir diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, los tejidos más importantes que vamos a encontrar en los vegetales constituyen el tejido meristemático, el tejido dérmico o epidérmico, el tejido fundamental y el tejido vascular. Esto lo vamos a ver en detalle cada uno, pero básicamente en este esquema podemos entender que, por ejemplo, el tejido meristemático es el tejido de crecimiento que tienen las plantas y se encuentran en los ápices. En los ápices son los extremos que tienen las plantas. En el ápice caulinar, que es el extremo del tallo, y en el ápice radicular, que es el extremo que tiene la raíz. Ahí es donde encontramos estos tejidos meristemáticos. Después vamos a ver que también se encuentran en los laterales que permiten el crecimiento en ancho. Pero básicamente el tejido meristemático lo encontramos en los ápices caulinares, en el ápice radicular, y eventualmente yemas, que vamos a ir contando. Después tenemos el tejido dérmico. El tejido dérmico es muy parecido al que tenemos los animales o los humanos. Es esa capa superficial que da protección. Por eso es que el tejido epidérmico o la dermis, la función que tiene es la protección de hojas y tallos jóvenes. Vamos a ver también en detalle esto. Por otro lado, tenemos el tejido fundamental. El tejido fundamental que está constituido por el parénquima, por el colénquima y esclerénquima. El tejido parénquimático, denominado como decíamos ahí, tejido fundamental, es el tejido que cumple la función de la fotosíntesis, es de dónde se va a realizar la fotosíntesis, o de almacenamiento de azúcares y demás elementos que la planta necesita para vivir. Se encuentra en las hojas y se encuentra en los tubérculos. Finalmente entonces, vamos a ver el tejido vascular, que el tejido vascular no es nada más que el tejido de conducción, es el tejido, a ver, un paralelo muy fácil y sencillo, son tubos, son tubos o caños, por donde sube el agua y las sales minerales, y por donde baja y se distribuye desde las partes del vegetal, la savia elaborada, que se llama, es la savia bruta y la savia elaborada, comúnmente se llama. Pero bueno, esto lo vamos a ver en detalle. Entonces, acuérdense, muy sencillo, los tejidos, meristemático, dérmico, fundamental y vascular. Acá presentamos el suber, que es el crecimiento secundario que tienen las plantas, que también lo vamos a ver en detalle. Empezamos entonces con este primer chart, que tiene que ver con los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos son un conjunto de células indiferenciadas, responsables del crecimiento de las plantas. Decíamos, se encuentran los ápices. Bien, entonces, las células meristemáticas, o sea, como estamos hablando de un tejido, un tejido meristemático está compuesto por células, estas células meristemáticas que componen este tejido, se dividen permanentemente, se dividen, se dividen, se dividen, se renuevan mediante la producción de células iniciales, que son las que le dan origen a las células meristemáticas, o sea, todo tejido surge a partir de las células iniciales. Estas células iniciales, en este caso, se transforman en células meristemáticas. Entonces, se renuevan mediante la producción de células iniciales, y generan células derivadas, que serán las que se diferencian más adelante. Es muy sencillo, hay una cantidad de células básicas, que son las iniciales, que se van dividiendo, se van diferenciando, y a partir de esto, entonces, estas células derivadas son las que se van a diferenciar en tejidos distintos. Son metabólicamente muy activas, se dicen que están siempre vivas en las plantas, se dicen que las plantas están en permanente crecimiento. Esto es fundamental, es muy diferente con respecto a animales, y es recontra diferente cuando ustedes van a cortar, por ejemplo, una rama, van a podar. En este caso, el tejido meristemático, cuando uno realice una buena poda, es el que va a permitir que la planta pueda seguir creciendo, y no terminemos con la vida de la planta. Entonces, a su vez, estas células tienen pared celular fina, y núcleo grande. Los árboles solo crecen por los meristemas. No pueden reconstituir tejidos dañados, ni generar tejidos donde no hay meristemas. Por eso es que, a pesar de que las plantas, los árboles y los vegetales, siempre tienen la posibilidad de siempre estar jóvenes, tienen que ver con esto que una herida en una planta, por ejemplo, donde no haya un tejido meristemático, no se va a reconstituir nunca. ¿Correcto? Bien. Entonces, en el cuadro vemos que tenemos, en el cuadro superior, en el lápice caulinar, los primordios foliares, con los meristemas, con los primordios, con los meristemas, con el trocambio y el trocambio. Mientras que después tenemos, a la altura del tronco, los meristemas laterales, que están en el crecimiento secundario, que es el tronco y el fenógeno. Y a su vez, en el lápice de la raíz, tenemos el extremo del lápice, que se denomina calipta, con los meristemas apicales, con meristemas fundamental, con procambio y protodermio. No sé, digamos, hay términos y nombres que quizás pueden sonar raros, pero en realidad, lo más importante, ustedes tienen que pensar que el tejido meristemático es el que permite que una vez que ustedes hayan analizado la poda, la planta pueda seguir creciendo. ¿Correcto? Bien. Decíamos que hay meristemas primarios y secundarios. ¿Qué significa esto? Una hierba, por ejemplo, cualquier planta, un agapantus, una planta con flores, alguna de estas que yo tengo acá, que me están rodeando en el jardín, son plantas que son subleñosas, se llaman, no tienen leño, son hierbas, es como que siempre están blandas, son suavecitas, son delicadas, mientras que, en el caso entonces de las herbáceas, son plantas, las hierbas, que no tienen crecimiento secundario. Pero ¿quién tiene crecimiento secundario? Los árboles y los arbustos. Y van a ver en el próximo chart, que vamos a ir viendo, que el crecimiento primario, después desarrolla el crecimiento secundario, se transforma en leñoso. Y ese crecimiento secundario, ese leño que vamos a ver después, es el que comúnmente uno llama corteza. Entonces, bien claro, crecimiento primario, las hierbas, crecimiento secundario, árboles y arbustos. Aquí tenemos entonces, un ejemplo de estos. Si bien las hierbas, pueden a veces ser altas, una hierba puede llegar a tener, 80 centímetros, un metro. El ombú, es una hierba gigante, no es un árbol ni un arbusto, se dice que es la herbácea más grande, pero en general, las hierbas, no crecen más, las gramiñas, los pastos, las platas con flores, estas son las hierbas, esas no tienen crecimiento secundario. Mientras que el arbusto, sí tiene crecimiento secundario. Una de las diferencias, más importantes, con respecto a esto, es que por ejemplo, este crecimiento secundario, me permite, en los árboles y arbustos, proceder a los injarcos. Un tema muy importante, si uno se encuentra en producción. Les traigo un ejemplo, clarísimo, el que puede ser, el rosedal, que seguramente ustedes, muchos de ustedes conocen, donde tenemos, ejemplos de, aquí tenemos, no sé, tantas herbáceas, como el mero cális, los rosales, como subarbustivas, subarbustivas, después con arbustos, y en este caso, ya vamos a los arbustos, ya son más leñosos, y los árboles. Entonces, acá tenemos todos los estratos, el césped, que también estamos en el césped, con respecto a lo que puede ser, unas hierbas, hierbas o plantas, herbáceas. Acá tenemos otra vez, un ejemplo, de lo que puede ser, herbáceas, con las hierbas, como pueden ser el césped, con las plantas blandas, con las plantas, estas que no tienen crecimiento secundario, y después tenemos, arbustos y árboles, que sí son los que tienen, vamos a ver, después, especies, pero sí, entonces, son los diferentes estratos, que encontramos, en un espacio abierto. La estructura del tallo secundario, para que tengan una idea, básicamente, necesitamos un corte, y bueno, tenemos lo que tiene que ver, con, digamos, la corteza, o el, el leño este, que recorre, todo lo que es, el tronco, a su vez, que en esto vamos a ver, a través de este corte, los tejidos de conducción, como el floema secundario, y a su vez, tenemos, los anillos de crecimiento, que son los anillos de crecimiento, ustedes lo pueden ver, cuando cortan, hacen un, 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 anillo de crecimiento, que eso vamos a ver después, en detalles, pero bueno, entonces, tenemos, un, un, un sistema secundario, un, un ponte transversal, este, y acá tenemos, entonces, la madera, y que, con el, con el cambio, no es el que se nos permite, el cambio en esta superficie, en esto más amarillo, es lo que le permite, que esté viva, permanentemente la planta, digamos que todo esto, el interior de este tronco, cada uno de los anillos nos da un año de vida del árbol y que se llama, que eso es madera muerta, madera está atravesado a su vez por radios para esquimpar enquimáticos pero que el crecimiento de la planta es hacia el exterior y no hacia el interior. Otra vez mostramos que este crecimiento secundario se encuentra tanto en el tallo como en la raíz, o sea, acá podemos ver a la altura del cuello un poco menor este mismo crecimiento secundario que tienen las raíces, a su vez, además del tallo. Bien, dejamos entonces el tejido meristemático, el crecimiento primario y el crecimiento secundario, y vamos ahora a ver el tejido dérmico o la epidermis. Con esto estamos hablando del tejido dérmico, estamos hablando que es una capa impermeable y gruesa, generalmente formada por una sola capa de células, cuya función es, o sea, ¿para qué está el tejido dérmico? Para proteger las células del interior, para limitar la transpiración, porque si transpiran demasiado las plantas se desidrata y se puede morir, para secretar algunas sustancias necesarias para la protección, para intercambiar gases con el medio ambiente y para el sostén. Esta epidermis se conserva en aquellas plantas que tienen órganos únicamente con crecimiento primario. En cambio, los órganos con crecimiento secundario la eliminan formando la peridermis y la corteza. Decíamos entonces, se acuerdan que los árboles y los arbustos tienen crecimiento secundario, ese crecimiento secundario es el que denominábamos la corteza, y es el que se va abriendo, o rajando, o desgajándose en una especie, a medida que el tronco va creciendo en ancho, entonces de este modo decíamos que esta epidermis, esta dermis, se transforma en una peridermis o en la corteza. Lo más importante que tenemos de esta peridermis, que no es la que está en la corteza, porque decíamos que ahí ya no está la dermis, sino está la peridermis, son los estomas. Los estomas vendrían, sabrían que dijimos que una de las funciones que tienen los vegetales es la dermis, es la transpiración, o evitar la transpiración, o el intercambio gaseoso con el medio. Bueno, ¿por dónde hacen esto? ¿En qué lugar hacen esto? Esto lo hacen a través de los estomas. Los estomas están formados por células epidérmicas, obviamente, porque estamos hablando del tejido epidérmico, especializadas, compuestas por dos células oclusivas. O sea, como si fueran dos riñones unidos, o como dos porotos unidos, y en este caso, entonces cada una de estas células oclusivas, al unirse, en el centro dejan este famoso ostíolo. Entonces, se ubican las partes verdes aéreas de la planta, preferentemente en las hojas, y a su vez en la parte inferior de las hojas, en el embés de las hojas. Entonces, ¿cómo funcionan? Tienen la capacidad de hincharse, se hidratan con el estoma abierto, o deshincharse, deshidratado, con el estoma cerrado. Y así abrir el ostíolo, que comunica el exterior con la cámara subestomática. Entonces, estos se abren y se cierran, de acuerdo a las necesidades de temperatura y humedad del medio, para que la planta se mantenga con la temperatura apropiada. Reacciona al contenido de humedad, fuera y dentro de la cámara subestomática, al contenido de dióxido de carbono, a la luz, a altas temperaturas, pudiendo generar un cierre parcial, para evitar la transpiración en exceso. Por los estomas, se pierde el 90% del agua que se transpira, y el 10% restante por la cutícula. Acuérdense entonces que los estomas son los que regulan el intercambio vacioso en la planta, vapor de agua y aire, permitiendo la fotosíntesis y la respiración. Dejamos entonces este tejido, y vamos a ver ahora el tejido fundamental o el paréntema. Entonces, acuérdense que acá era muy importante este tejido, porque en este caso constituye el tejido fundamental donde se realiza la fotosíntesis. Que la fotosíntesis es el mecanismo que tienen las plantas para producir la energía, para mantenerse vivas. A su vez, en el paréntema se realiza también la respiración y el almacenamiento de los azúperes, o la energía. Está presente en la mayoría de los órganos. Esto lo encontramos en la mayoría de los órganos vegetales, en el tallo, en la raíz, en las hojas, en los frutos, y en las semillas. Está constituido por células vivas, metabólicamente activas, con paredes primarias, delgadas, y que se caracterizan por ser longevas. Hay cuatro tipos de paréntemas, solamente como dato anecdótico para que ustedes lo tengan. Está el paréntema clorofílico, o clorenquima, es el paréntema donde se hace la fotosíntesis. Después tenemos un paréntema reservante o acuífero. Este es el paréntema donde las células están preparadas para mantener el agua. Por otro lado, tenemos un paréntema reservante o aerífero, que también se llama erénquima. Este es el que se encuentra básicamente muy desarrollado en las plantas acuáticas. Es el que permite que estas cámaras de aire puedan flotar. Por ejemplo, los camalotes. ¿Vieron? Bueno, y por otro lado tenemos un paréntema conductor. A nivel microscópico, si le hacemos un corte y queremos observar, tienen diferentes formas, diferentes colores, digamos, lo que representan cada una de las células que componen estos paréntemas. Acuérdense, lo más importante de lo que estamos hablando de este tejido parenquimático, que es el responsable, y es donde se produce la fotosíntesis. Es fundamental saber que la planta no tiene una buena salud, quiere decir que no va a tener un tejido parenquimático estable, y no va a poder hacer la fotosíntesis, y entonces se va a degradar cada vez más su salud. Acá tenemos un sillón digerera de una hoja, hacemos un cortecito, y ese cortecito ven ahí, tenemos la epidermis, que es la superficie, después tenemos el parenquima en encalizada, o el parenquima esponjoso, porque también hay dos tipos de parenquimas en cuanto a la función que cumplan. A su vez tenemos el silema y el floema, que son los sistemas de conducción que vamos a ver. Acá fíjense que a través de esto, en el parenquima entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Bueno, tenemos las venas, y finalmente, fíjense acá abajo, en el embés, tenemos esto que decíamos antes, que son los estomas, que son estas dos células oclusivas que tienen la posibilidad de intercambiar los gases. Bien. Y esto si quisieran ver en un microscopio, estos cloroplastos que se encuentran en el parenquima, en el colénquima, clorenquima, esto es lo que se puede ver donde se hace la fotosíntesis de la planta. El tercer tejido que vamos a ver es el tejido de sostén. El tejido de sostén podemos dividir dos clases. Uno que es el colénquima, que está formado por células vivas y muertas, con paredes primarias engrosadas, y por otro lado tenemos el esclerénquima. El sentido del sostén es el que permite que la planta se mantenga erguida, ¿no es cierto? Como decíamos. Y el esclerénquima está formado por células muertas, con gruesas paredes secundarias muy lignificadas, ¿no? La lignina es lo que le daba entonces la estructura y que lo mantiene herguido y parado, por ejemplo, a los árboles. A su vez tiene fibras y escleréidas, y proporciona rigidez y estructura a los tejidos. El último tejido que vamos a ver es el tejido vascular, o el tejido vascular, o el tejido de conducción. Estos caños que yo les decía, estos caños, o estas cañerías, o estas tuberías, que hacen que puedan, ponen en contacto lo que las raíces absorben y lo llevan hacia las fábricas, que son las hojas, para hacer la fotosíntesis. Hay dos clases de caños o de cañerías. El silema, que vamos a ver ahora, y el floema. Ya se los nombré antes, pero bueno, vamos a repetir. El silema. ¿Qué es el silema? El silema es el tubo, la cañería, que transporta el agua desde la raíz hacia las hojas donde se produce la transpiración, y a su vez, son células muertas, sin contenido, solo paredes gruesas y fuertes. Nada, el tamaño que tienen los vasos silemáticos, son de 50 micrómetros, y en un árbol de 20 metros de altura, se forma un continuo de 40.000 vasos, uno encima del otro. Estas células soportan gran tensión en su interior gracias a sus paredes celulares engrosadas por la lignina y la celulosa. ¿Sí? Entonces, el silema es el que sube con el agua y las ales minerales que toman las raíces en el suelo o en el caso en el sustrato. El otro tejido de conducción que tenemos es el floema. Acuérdense, silema y floema. El floema transporta ¿qué? Las sustancias producidas por la fotosíntesis con movimiento bidireccional. A ver, acuérdense que lo que hace el silema es lleva de un modo ascendente y de unidireccional el movimiento el agua y las ales minerales que toma en el sustrato a través de la raíz hacia la fábrica que son las hojas o los tallos verdes donde se produce la fotosíntesis. Una vez que se produjo la fotosíntesis ¿qué pasa? El proceso de la fotosíntesis lo vamos a ver en otro encuentro. El proceso de la fotosíntesis lo que hace es toma a través de la energía lumínica más el agua más el dióxido de carbono con la energía lumínica se abren estas moléculas y se transforma entonces glucosa liberando oxígeno en medio y a su vez agua. Bueno esta glucosa que es como la pizza nuestra es lo que realmente la planta necesita para vivir y el phloema entonces es el encargado de tomar esta glucosa y llevarla de un modo bidireccional hacia todas las partes del vegetal que necesiten alimentarse con esta glucosa. Entonces por ejemplo la sacarosa entra del mesófilo donde se produce la fotosíntesis a las células cribosas por transporte activo dentro del phloema se mueve por discusión de zonas de mayor concentración a zonas de menor muy sencillo no quiero que se compliquen para nada solamente saber que estas tubos estas cañerías se llaman silenio y phloema que una sirve para subir el agua y las áreas minerales el otro para distribuir los azúcares hacia todas las partes del vegetal bueno si hacemos un corte en detalle y lo ponemos al microscopio vamos a ver acá la forma que tienen estos tubos que veíamos antes en esquema de forma real digamos aumentada y acá tengo entonces este esquema muy sencillo que no es para complicarse pero si es para ver que fíjense a través del suelo de las raíces entra el agua y las anes minerales atraviesan las membranas la pared y por esta línea azul nos está diciendo que es el silema que está entrando y que está llevando hacia la fábrica que son las células de los cloroplastos del paréntema para hacer la fotosíntesis una vez que ya esté hecho el azúcar la savia elaborada como se dice vulgarmente esto se lleva digamos a través del fluema se va distribuyendo de modo bidireccional en aquellos lugares o células o tejidos que necesita la planta para vivir bien en esta primera etapa ya hemos visto entonces la importancia de las células y los tejidos ahora vamos a ver la tercera parte de esta clase que habla de los órganos vegetales se acuerdan que decíamos que es la anatomía descriptiva los órganos vegetales para esto traemos una hermosa foto de un jacarandá uno de mis árboles preferidos tan representativos en la ciudad de Buenos Aires y que probablemente más de uno de ustedes se haya tocado acercarse y seguramente lo tendrán que poder en algún momento entonces bueno sacando esta foto de jacarandá mimosifolia estamos viendo que por ejemplo esquemáticamente hablamos de las flores los órganos vamos a hablar de las raíces vamos a hablar del tronco y vamos a hablar de las hojas y fruto o sea flor y fruto bien órganos empezamos por la raíz que es la raíz y cuál es la función entonces las raíces es el órgano subterráneo en la mayoría de las plantas en este caso de los árboles que cumplen la función de anclar el árbol al suelo anclaje al suelo es la raíz es la que absorbe el agua y los nutrientes y a su vez también tiene la capacidad de hacer reserva y almacenamiento a su vez de el transporte de sustancias orgánicas entonces reserva almacenamiento y transporte de sustancias orgánicas si nosotros tomamos en detalle el sistema radicular está compuesta por raíces adultas o raicillas o sea raíces más jóvenes y raíces más viejas desde otro lugar las raíces adultas se encuentran encontramos distintos órdenes distintas clases y están dignificadas son las que anclan las que permiten que la planta esté absolutamente rígida estructurado y arraigada al suelo son las que anclan el árbol al suelo y cumplen funciones de reserva de sustancias por otro lado las otras raíces las raicillas las más delgadas las más delicadas las más pequeñas las más blandas de algún modo que no están dignificadas son las que están en pleno crecimiento y son las que absorben el agua con los nutrientes esto es fundamental porque cuando ustedes tengan que hacer no solamente podas sino que tengan que hacer algún tipo de mantenimiento en el árbol en los árboles se van a acordar que lo que uno ve casi sobre la superficie son estas raicillas y estas raicillas son las que cumplen la función de absorber permanentemente el agua para llevarlas ¿se acuerdan como decíamos otra vez a hacer la fotosíntesis? bueno si nosotros interrumpimos hacemos tareas que puedan dañar estas raíces la planta va a sufrir y va a tener un deterioro posterior hay diferentes formas del sistema radicular el sistema radicular depende entonces de la especie del vegetal que estemos hablando de la misma raíz que un paro borracho que un o perdón que un quebracho o paro borracho depende de la edad una cosa es un árbol joven otra cosa es un árbol mucho más adulto el tipo de suelo que tiene las raíces se adaptan a los tipos de suelos el tipo de suelos tendrá que haber una textura y estructura a su vez depende de la cantidad de agua disponible porque si el agua está sobre la superficie no tendrá que desarrollar demasiado para ir a buscarla y si está más en el interior tendrá que desarrollar más más distancia y más volumen para tomar en el lugar donde esté que no esté sobre la superficie y a su vez si hay muchos árboles que están compitiendo en el entorno si hacemos un corte vamos un minuto atrás con respecto acá es importante ustedes ven que tenemos lo que se llama el cuello de la raíz o el cuello del tallo hay una zona en la planta que el tronco o el tallo deja de ser tronco para pasar a ser raíz esta zona es la que se denomina el cuello esto saben que es muy importante porque cuando uno vaya a plantar un árbol muchas veces la gente le pone tierra mucho más arriba del cuello de la planta y el tejido que hay en el tallo es distinto al tejido que hay en la raíz por eso es que es fundamental encontrar y saber y estar atento acerca del cuello a partir del cuello de la planta que puede estar más o menos aquí un poquito más sobre el nivel cero es donde los tejidos que conforman el tronco cambian se transforman para ser tejidos el sistema radicular tienen quizás las características y las funciones son las mismas pero fíjense que en el caso de esto se encuentra en la intemperie esto se encuentra bajo tierra o sea que ya de por sí hay una adaptación desde el punto de vista de los tejidos para vivir con más oxígenos o menos oxígenos de todos modos acuérdense que las raíces también respiran muchas veces esto sucede cuando alguien el suelo está muy encharcado y entonces el suelo no puede deshacerse del agua en exceso y en ese caso ¿qué sucede? la planta se puede morir por encharcamiento ¿por qué? porque las raíces también respiran entonces ahora vamos a ver si hacemos un breve raconto de lo que hay desde el exterior hacia el interior de afuera hacia adentro vamos a ver que la epidermis que se acuerdan que era la dermis que era la cama protector el tejido dérmico puede tener pelos radiculares tiene tejido parenquimático de reserva y a su vez el cilindro vascular en el medio los pelos radiculares son unicelulares unicelular tienen una célula y aumentan la superficie de contacto con el suelo estos pelos radiculares son los que permiten que la planta pueda absorber más rápidamente estas aguas y las minerales la epidermis de las raíces primarias se acuerdan que hablamos de que la epidermis se encuentra en los tejidos primarios absorben agua y nutrientes y protegen los tejidos internos a su vez la corteza de la raíz tiene espacios aéreos para favorecer la respiración se acuerdan que les dije hace un cachito que las raíces respiran bueno entonces a partir del tejido dérmico se va abriendo en esta corteza para que puedan respirar el agua entonces decíamos como la función que tenía la planta la raíz era absorber agua y sales minerales bueno el agua entra a las células por ósmosis estas poseen un potencial lomótico alto muchas sales y moléculas en su interior entonces el agua a través de las sales y las moléculas en su interior el agua se mueve hacia allí el agua dentro del vegetal se mueve por vía apoplástica por las paredes celulares y también la simplástica en el interior de las células siguiendo un gradiente de potencial hídrico entonces fíjense ustedes acá tenemos una sola una digamos un recorrido por lo que puede ser la raíz acá teníamos el corte transversal pero acá tenemos lo que es una raíz en vertical tenemos una zona de ramificación una zona de pelos radiculares con una zona de diferenciación y una zona de elongación y acá se acuerdan que teníamos habíamos dicho antes cofia o calitra que era la zona del meristema se acuerdan que el tejido meristemático era que nosotros decíamos que permanece siempre joven en la planta listo raíz más o menos es importante saber cuando vayamos a hacer tareas de trasplante más que de poda es importantísimo saber que así como está la poda de la parte de aire hasta la poda de raíces y conocer el sistema reticular que tiene la planta y conocer cuáles distintas las funciones de las plantas permitirá que ustedes le den una mayor vida a ese árbol entonces fíjense que acá tenemos básicamente que según las especies tenemos los tipos de raíces pero para hacer una síntesis decimos que las raíces finas son raíces efímeras abundantes ligeras y superficiales mientras que las raíces leñosas son duraderas escasas y pesadas que significa que una raíz fina una raicilla está permanentemente en renovación si uno corta algo la planta vuelve a ser un sistema radicular fino de raíces muy rápidamente mientras que en una raíz leñosa tarda mucho mucho más en llegar a tenerlas las raíces de los arbres pueden ser dependiendo de las especies muy superficiales mientras que otras muy profundas bueno dejamos entonces la raíz y vamos al tallo el tallo entonces cumple las funciones en la planta de transporte de sustancias sabía bruta se acuerda que con el agua con las sales minerales y los nutrientes y por otro lado la sabía elaborada que era el agua más los azúcares que es lo que el floema después distribuía hacia todas las partes por otro lado el tronco cumple tallo cumple las funciones de reserva y almacenamiento de carbohidratos a su vez es el soporte de los órganos fotosintéticos de quienes son las fábricas que yo les decía que son las hojas las hojas digamos ustedes vean hojas verdes o pesillos verdes o incluso algunas plantas que tienen tallos con cloroplastos verdes ahí se hacen las fotosíntesis y a su vez el tallo es el que cumple como de nexo como de conector entre la raíz y las hojas ¿se entiende? se denomina vástago al tallo más las hojas si hacemos una división así como muy sencilla se llama fuste a la parte del árbol donde tenemos nada más que el tallo este tronco mientras que después las ramas junto con las hojas se denominan copa ¿sí? podemos ver entonces que en este esquema sobre la derecha podemos ver que bueno si este es el cuello de la planta después tenemos el tallo principal con las diferentes ramas donde cada una vamos a tener en cada uno de los extremos una yema axilar una yema terminal y por otro lado los nudos nudos y entremedio que se llama el entrenudo y finalmente la yema apical en el ápice superior esta parte es muy importante para ustedes para que tengan en cuenta el tema de la poda o sea cuando vayan a podar seguramente van a tener que tener en claro exactamente cuál es la forma de ramificación que tienen las especies y a partir de ahí dónde es la inserción de cada una de estas ramas al tronco principal o los troncos secundarios o las ramas secundarias para después ver dónde puede estar inserta la yema y dónde podrá brotar esa planta esa rama después del corte que ustedes le hubiesen hecho es fundamental esto conocer dentro de los tallos el sistema de ramificación que tiene cada especie y a su vez cuál es el lugar donde se va a ejercer la poda o el corte para que después la planta pueda rebrotar hacia el lado que nosotros tenemos y no hacia otro lado el tallo crece desde sus yemas y en longitud correcto o sea a partir de las yemas que crece en longitud la planta el lápice el lápice que habíamos visto con la yema pical el lápice con la yema pical que acá tenemos un esquema y acá tenemos otro esquema de esta yema bueno el lápice o esta yema pical dice es la zona de elongación y crecimiento de las células y alargamiento más o menos tiene 3 a 5 milímetros de la punta es la zona de diferenciación y rígidez de los tejidos la dominancia pical está llevada adelante por medio de una hormona que se llama la auxina a ver esto es así la auxina es la hormona que permite que de las ramas que hayas una sola tengan un crecimiento preponderante el crecimiento principal cuando hay una de las ramas que está siguiendo esto las otras dos yemas laterales de las otras dos ramas se inhiben ¿correcto? entonces esta dominancia pical que produce la auxina está en relación a la inhibición de crecimiento de estas yemas laterales en las ramas laterales cuando se muere cuando se exportan cuando se muere la yema pical ¿qué pasa? se brotan las yemas axilares por eso que generalmente cuando uno poda una de estas yemas la yema pical estas son las otras yemas que van a intentar tomar la dominancia y después seguramente esas dos una acelerará que es más fuerte el árbol forma muchas yemas ya que la mayoría abortan y no brotan las yemas sombradas no brotan es fundamental esto es importante saber que si uno está esperando a lo mejor que la plata llegue y no funciona bien por eso que nosotros con la con la podra lo que estamos haciendo es el control estamos controlando esa dominancia a pical ¿se acuerdan que decíamos que vástago era el tallo más las hojas? bueno entonces estamos acá viendo distintos vástagos distintos vástagos que tienen sus yemas ustedes saben que reconocer las plantas para reconocer los árboles o las plantas uno los reconoce por un montón por los órganos los reconoce por la hoja los reconoce por la flor los reconoce por el fruto pero también los podemos reconocer por los vástagos y acá tenemos diferentes esquemas diferentes formas de algunos de los árboles que tenemos en la ciudad y que es justamente lo que estamos viendo entre uno y otro supongan por ejemplo es la diferencia que hay de la yema entre uno y otro por ejemplo la distancia entre uno y otro fíjense con las cicatrices las cicatrices es cuando se cayó por ejemplo una hoja entonces ahí tenemos una cicatriz entonces fíjense que tenemos diferentes yemas diferente diferenciación en cuanto a cómo está la yema puesto según la especie del árbol ¿se acuerdan que decíamos antes que por ejemplo las raíces dependían de las especies? bueno en el caso de los tallos y los troncos también y la ubicación de las yemas en estas plantas depende de cada especie lo que comúnmente llamamos entonces a este tallo con el crecimiento secundario es el tronco el tronco del árbol el tronco que vamos a ver en otro esquema mucho más sintético donde ese tronco tiene lo que podemos decir el duramen y la albura que es el duramen es el que está en el centro que está compuesto enteramente de células muertas que es la columna central que da soporte al árbol adulto por otro lado teníamos la albura que es constituida por el tejido cilemático que contiene las traqueidas y los miembros del vaso a través de los cuales el agua puede subir y bajar se mueven junto a las aguas y los sales minerales y que van se acuerdan desde la raíz hacia las hojas cuando se mueren las células parenquimáticas vivas del cilema la albura se transforma en duramen y esto es entonces lo que de algún modo nosotros decíamos antes que es el anillo de crecimiento y es que si nosotros queremos saber la edad del árbol podemos hacer ese corte transversal que no lo vamos a hacer porque tendríamos que matar el árbol pero si si ustedes ven un árbol que está cortado si pueden ver esos anillos de crecimiento pero también esto se hace no hace falta matar el árbol para saber la edad del árbol a través de los anillos de crecimiento sino que existen como unos sacas bocados son como unos instrumentos que uno le saca como si fuera un agujerito en el árbol y saca todo como si fuera un lápiz que a partir de eso van a ver los años que tiene la planta no hace falta matarlo y esto es una tarea muy mínima y muy delicada que no lastima a la planta entonces acuérdense que decíamos nosotros en su momento que teníamos el cilema y el floema ¿se acuerda? bueno en este caso hablamos que la albura está construida por el tejido cilemático que año a año va a ir aumentando pero por otro lado digamos el cambium es lo que le daba la vida digamos a este tronco o a esta corteza y afuera del cambium tenemos entonces el floema que conduce los azúcares producidos por la fotosíntesis a las raíces y hacia otras partes de vivientes no fotosintéticas de la planta muchas veces si esto fuera a esta corteza por ejemplo en el caso del kercus suber esta corteza es lo que se denomina el corcho el corcho es un tejido muerto que protege los tejidos interiores de la desecación del daño mecánico de los insectos y otros herbívoros el corcho cambia suberos y el floema junto constituyen la corteza del tronco se llama a esto también corcho pero también para que tengan una imagen de lo que es el corcho existe esta especie vegetal que es el kercus suber que es un pariente del roble y que justamente esta corteza que estamos denominando nosotros ahora corcho genéricamente en el caso del kercus suber esto es el corcho que se saca que se vende como tal pero si no este conjunto entonces decíamos el tejido muerto que protege es la corteza acá tenemos muy claramente si hacemos un corte transversal del árbol acá tenemos la algura que es la parte clara de la madera mientras que el duramen es la parte oscura entonces la parte la algura es la parte clara de la madera que contiene células vivas que transportan y almacenan sustancias mientras que la parte oscura es la que contiene solo células muertas impregnadas con taninos que protegen a la madera eventuales fracciones causadas por los hongos acá tenemos entonces fíjense esto es otro de los cortes con más detalle donde el cambio es ese tejido meristemático que yo les contaba antes que hace que la planta pueda crecer en ancho y que entonces hacia adentro del cambio entonces vamos a tener el silema o la madera muerta con los anillos de crecimiento diferenciados de cada año y por otro lado entonces el fluema es lo que está de parte de adelante del cambio que es lo que está formando entonces la peridermis que es la corteza a su vez estos anillos están atravesados por radios radios parenquimáticos que son las células más longevas más viejas que tiene un árbol estas células parenquimáticas que son las que almacenan los nutrientes se acuerdan que les decíamos que teníamos hay células del tejido parenquimático que unas eran para hacer la fotosíntesis otras eran para almacenar los nutrientes bueno en este caso acá se pueden ver en estos radios parenquimáticos que son estas líneas son las que permiten que se almacenan los nutrientes entonces otra vez volvemos tenemos esto lo que da la corteza que es lo que se va creciendo se va rajando y va cambiando y que cada planta tiene su característica distinta su forma su color su textura y después de la corteza teníamos el cambium que es el que permanece siempre vivo y permite el crecimiento de la planta hacia el exterior y por otro lado hacia adentro teníamos la madera o silena bien entonces ya vamos terminando y ahora vamos a ver entonces la hoja la hoja órganos aéreos de la planta la hoja es el órgano de crecimiento definido que tiene una yema en su axila acá tenemos ven acá hay una yema que sale este tallito y acá tenemos la yema foliar que permite que salga la hoja la hoja que tiene una parte de lámina y una parte de pesíolo esto se llama lámina o limbo y esto se llama pesíolo que es la que va de acuerdo ahora vamos a ver formas diferentes formas que tengan las hojas serán las especies vegetales que funciones cumplen las hojas cumplen las funciones de fotosíntesis las funciones de respiración y las funciones de transpiración es fundamental digamos acuérdense que después lo vamos a ver en diferentes cuando veamos especies vegetales tenemos las los árboles o los agustos que son caducos y los que son perennes cuál es la diferencia en un árbol caduco las hojas se pierden en invierno entonces se dice que el follaje caduco en un árbol perenne como los coníferos por ejemplo no se pierden las hojas en invierno bueno pero las funciones que cumplen básicamente es la fotosíntesis la respiración y la transpiración por eso que depende del lugar donde vayamos a plantar tenemos que elegir la especie apropiada por ese sitio para que por ejemplo la planta pueda tolerar más calor o menos calor las plantas de clima trópica las plantas de clima ártico o frío eso es algo fundamental de conocer a la hora de elegir las especies vegetales se acuerdan que hablábamos de la anatomía bueno ahora vamos a la anatomía de los vegetales ahora vamos a hablar de la anatomía externa de las hojas y se ponen por la anatomía externa vamos a decir que si yo quiero clasificar de acuerdo a como a la descripción de las hojas yo las puedo dividir por ejemplo por la división del limbo se acuerdan por la división de la lámina lámina o limbo si la hoja simple es una hoja donde ese limbo o lámina no está dividido una hoja compuesta es cuando sí está dividido van a ver que hay muchas hojas muchas plantas que no puede ver claramente hay una sola hoja o muchas hojas la hoja compuesta la única diferencia que tenemos desde el punto de vista botánico es que la hoja simple sale de una yema del tallo mientras que la hoja compuesta tengo la yema acá y estas folíolos como se llaman no tienen yemas sino que la yema está acá por eso es que la lámina está dividida por otro lado si vemos la forma que tiene la lámina o limbo la forma hay distintas formas un montón seguramente ustedes recordarán puede ser acorazonada puede ser flechada puede ser en forma oval en forma laciolada en forma acícula de aguja eso después lo vamos a ver cuando veamos las distintas especies vegetales también podemos ver las nervaduras y las nervaduras nos pueden dar una idea de cómo es la hoja entonces puede ser una nervadura por ejemplo en una hoja de esta que tiene una forma de palma la hoja de la nervadura es palma palma tinervada palma tinervia si es una hoja que tiene las nervaduras paralelas es paralel inervada y si no peninerviadas bueno estos son los diferentes van a ver que hay un montón de plantas donde uno puede ver la nervadura más fuerte o no con otro color es otro dato importante para conocer las plantas o sea la podemos conocer si la hoja es simple o compuesta por la forma que tenga la lámina por el tipo de nervadura y a su vez por el tipo de borde que tenga hay algunas que tienen un borde entero muy sencillo muy liso hay otras que tienen un borde dentado como de dientes vamos a ver algunas de ellas después o puede ser aquellas que tengan por ejemplo un borde lobulado se entiende bueno ahí vamos a ver diferentes colores a su vez textura pueden tener pelitos o pueden no tener pelitos pueden ser más coriáceas pueden ser con más agua en su interior digo hay muchísimas formas de hojas de acuerdo a las especies y ya casi cerrando entonces queremos ver antes hablábamos de la anatomía externa de algún modo ahora vamos a ver qué pasa adentro yo tomo una hoja y quiero ver desde el interior a nivel microscópico cuáles son las partes de esta hoja fíjense tengo la epidermis la capa superior y la epidermis en la cara inferior se acuerdan que en la epidermis se acuerdan de las células oclusivas de los estomas bueno estas son las células conforme decíamos que hay mayor cantidad de NNV bueno entonces yo tengo epidermis en la cara superior epidermis en la cara inferior y en la cara inferior tengo una tengo la mayoría de los estomas que son las como vemos acá en este gráfico estos estomas son las que permiten la entrada del dióxido de carbón y la salida del oxígeno ¿sí? ¿se entiende? y otra vez se acuerdan que habíamos visto acá tenemos la epidermis con la cutícula y a su vez se puede llamar la parénchima el mesófilo que era esto y teníamos el parénchima neemparizada el parénchima agonar o el parénchima aéreo esto es a nivel celular pero bueno es importante saberlo para tener un poco más idea de qué pasa dentro de una hoja y así entonces es que llegamos al final de esta primera clase con un especial agradecimiento a ustedes porque estuvieron porque llegamos hasta este final y pudieron espero haber disfrutado alguno de estos conocimientos o refrescado los que ya tenían y la felicidad de agradecimiento de más de ustedes es a la ingeniera agrónoma Carolina Filippini que colaboró con parte del material que presentamos hoy y a su vez con el ingeniero Jorge Ferentino que también lo van a tener próximamente de profesor en este curso algunas referencias webs realmente es importante tener donde buscar esta es una de las que nosotros fuimos utilizando para preparar esta presentación y realmente saben que a través del mail de nuestro Centro Argentino de Directos Paisajistas se pueden comunicar para todas las consultas dudas y seguramente ya nos estaremos viendo cuando salgamos a las clases prácticas por si hay alguna duda o podamos sumar para que esta primera parte muy sencilla pero a veces un poco aburrida o un poco repetitiva que quizás uno dice por qué me interesa saber cómo es la célula cómo es el tejido para poder un árbol pero sí creemos que es fundamental tener estos conocimientos aunque sea así refrescados así que bueno desde ya les agradezco enormemente que hayan escuchado esta presentación y bueno y nos estaremos viendo en la próxima clase buenos días buenas tardes o buenas noches si es que lo están viendo en la noche adiós gracias Gracias.